Un par de accidentes viales se registraron en la mañana de este miércoles en distintos puntos de la ciudad. Por fortuna, nada que lamentar, solo daños materiales considerables. El primero se registró cuando Luis Sánchez López, de 24 años, conductor de un vagón de transporte de personal, se desplazaba sobre el boulevard Antonio Cárdenas a la altura de la Colón de Parajes de Santa Elena. El chofer no alcanzó a frenar a tiempo en el semáforo estrellándose en la parte trasera de un taxi que conducía Germán Alejandro Hernández, de 30 años. Este, a su vez, fue proyectado contra un vehículo marca Kia, de reciente modelo, que tuvo daños mínimos por alcance. Paramédicos de Cruz Roja arribaron para valorar el estado de salud de los involucrados, los cuales no presentaban lesiones de consideración. El percance estuvo abanderado por elementos de tránsito municipal. Horas más tarde, pero ahora en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez, se presentó un choque entre dos vehículos. El responsable que conducía un vehículo de alquiler, Jesús Orlando Ortiz circulaba al sur sobre el boulevard Las Torres, y al llegar al cruce se pasó la luz roja del semáforo, y fue impactado por un vehículo cabalier que circulaba al poniente, cuyo conductor, Cristian Alejandro Perales García, nada pudo hacer para evitar el percance. Por fortuna, los involucrados salieron ilesos, y elementos de tránsito arribaron al lugar para tomar conocimiento del hecho. Para RCG Informó, Carlos Hinojosa.